Martín Moyes, la viuda del presidente haitiano, Jovenel Moyes, asesinado el pasado 7 de julio, regresó este sábado a Puerto Príncipe después de haberse tratado en un hospital de Miami las heridas que sufrió durante el ataque al mandatario. El portavoz del gobierno haitiano anunció el regreso de la primera dama que resultó herida durante el ataque armado en el que murió su marido perpetrado en la residencia de ambos en el barrio de Pelerín de la capital haitiana. Martín Moyes fue recibido en la pista del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe por el primer ministro interino, Claude Joseph, quien está al frente del gobierno del país desde que ocurrió el magnicidio. La primera dama bajó del avión por su propio pie, usaba un chaleco antibalas, llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo y vestía de negro en señal de luto, según las imágenes difundidas por el portavoz del gobierno en Twitter.